Claro Colombia hizo entrega hoy de 30 computadores a los niños y jóvenes de un jardín de la Fundación Solidaridad por Colombia. Redman Noticias, recordamos, hace parte de la oferta de América Móvil en Colombia. Los equipos harán parte de los núcleos de innovación conformados por más de 406 niños y jóvenes. Claro Colombia está comprometida en apoyar todos aquellos proyectos que mejoren la calidad de vida de los colombianos y sobre todo la parte de educación. Gracias a Claro Colombia, la Fundación Solidaridad por Colombia fortalece su programa de innovación social. Las herramientas les permitirán a niños y jóvenes de este jardín del barrio Pato Bonito tener contacto con el mundo. El computador es el pasaporte para conocer el mundo. Los computadores se suman a varias aulas que Claro entregó a la Fundación Solidaridad por Colombia recientemente. Hoy en día están operando y más de 60 niños de escasos recursos pueden ir hoy a estudiar. Próximamente, los beneficiarios de la Fundación tendrán un recorrido guiado por las instalaciones de Plaza Claro para que conozcan el Centro de Innovación y el Showroom.